Le pido sinceridad. ¿Va a derogar usted la reforma laboral? El Gobierno de España derogará lo que tenga que derogar, como ya hemos hecho, y vamos a construir un nuevo marco de relaciones laborales, que es lo que necesita nuestro país. Indultará a quien tenga que indultar, derogará a quien tenga que derogar, ya sabemos lo que van a hacer. Pero dígalo claro, sean valientes. Señora vicepresidenta tercera del Gobierno. Señoría, lo que le sale caro a España es la corrupción que propició el Partido Popular en nuestro país. Y fíjese, señor García Ejea, le voy a dar un dato para que usted hoy también lo coteje. Un dato de Eurostat. ¿Usted sabe cuál fue el país que en el año 2012 destruyó en la Unión Europea más empleo? Se lo voy a decir yo. España. Casi el 90% del empleo destruido. Escuche, señor García Ejea, escuche, que son datos oficiales. Casi el 90% de todo el empleo destruido en la Unión Europea se produjo cuando gobernaba el Partido Popular. En el año 2012, señor García Ejea. Sí, señor García Ejea, usted puede seguir afirmando lo que quiera. Pero este dato de la destrucción del empleo tiene una causa. Y la causa se llama Reforma Laboral del Partido Popular, que ha propiciado que España tuviera por primera vez, se lo vuelva a decir, la tasa de paro del 27%. 6.278.000 parados en España. De tal manera, señor García Ejea, que su reforma laboral, no lo digo yo, lo ha dicho en esta Cámara la señora Fátima Báñez, no ha servido para crear empleo. Es más, lo ha destruido. Ha servido para devaluar los salarios en nuestro país y para precarizar las relaciones laborales. Y ha servido también para algo más, señor García Ejea. Ya sé que no le interesa esto, pero es así, señor García Ejea. Escuche, se ha educado. Escuche, se ha educado, señor García Ejea. Escuche. Mire, ha causado una gran inseguridad jurídica. El Tribunal Supremo tuvo, en el año 2014, tumbó su propuesta de ultraactividad, reforma laboral. Centenares de sentencias tumbaron su propuesta de preferencia del convenio de empresa. Y como sabe, recientemente, el Tribunal Supremo ha, bueno, pues nada más y nada menos que tumbado la propuesta sobre la subcontratación. Señor García Ejea, es falso. Su reforma laboral ha causado daño en nuestro país. Y ustedes, lamentablemente, son la peor oposición que puede tener un Gobierno en plena pandemia. Súmense a trabajar y, desde luego, bueno, arrimen el hombro. Porque lo que está pasando en nuestro país es que estamos saliendo de la crisis en un tiempo récord. A día de hoy tenemos ya la misma afiliación que antes la pandemia. Por tanto, súmense, señor García Ejea. Muchas gracias. Y tiene que responder al señor García Ejea. Acaba hablando de la reforma laboral del Partido Popular. No es la reforma laboral del Partido Laboral. Es su reforma laboral. Porque usted, ministra comunista, está gobernando con la reforma que aprobó el Partido Popular en el año 2012. Señoría, yo a veces tengo dudas en esta Cámara, y se lo digo, señor Casado, con enorme respeto, de quién habla en nombre de quién. El Partido Popular y Vox fusionados en un a modo de binomio a través de la señora Olona. Es muy interesante lo que estamos viendo. Y empiezo por ser agradecida y dar las gracias al señor García Ejea. Porque gracias a su reforma laboral usted se está acodeando con las élites económicas. Y aparece posando sonriente del brazo del presidente de la COE, el señor Garamendi. Porque si no mantuviesen ustedes la reforma laboral del Partido Popular, usted no sería aceptada en ese club de las élites económicas. Es bastante preocupante que una dirigente de nuestro país desconozca lo que está haciendo la mesa de diálogo social desde hace más de dos meses. Fíjese, ya sé que no les gusta, pero a día de hoy en nuestro país, gracias a lo que ha hecho el Gobierno de España, gracias a lo que han hecho los grupos mayoritarios de esta Cámara y gracias a los agentes sociales, hoy, por mucho que les pese, tenemos el mismo nivel de afiliación que antes la pandemia. ¿Sabe usted cuánto tardamos en salir de la crisis financiera gracias a la reforma laboral del Partido Popular? Se lo voy a decir yo. Diez años y once meses. Si por ustedes fuera, señora Olona, hoy, hoy, en plena pandemia, estaríamos despidiendo a trabajadores enfermos. Gracias. 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 Gracias.